Bueno, entonces vámonos con M.D.O. 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 En 1997 hicimos la transformación de Menudo M.D.O. Obteniendo grandes éxitos en toda Latinoamérica, Estados Unidos, inclusive en países asiáticos. Con estos nuevos integrantes, el productor discográfico, el señor Alejandro Jaén, se ha concentrado en cuidar aún más la calidad vocal. Un grupo súper conocido que tiene mucha influencia. Estamos en una nueva etapa, creo que es algo moderno. Es un grupo que pues reúne lo que es el M.D.O. En español, este nombre emocion se titula Otra Vez. Otra vez sufriendo, ya perdí la dignidad. He vuelto a caer en tu engaño y dejo que me haces daño. No te guardaré, aunque siento un gran dolor. Ya te vi con otra persona y tu amor lo perdona. Vete tranquila, seguro te voy a olvidar. Y cuando el llanto me quiera ganar, te juro que voy a gritar otra vez. El M.D.O. es un grupo que tiene una trayectoria excelente, con su música ha llegado a muchos países. Tenía dudas de chicas, te lo puedo olvidar de ti, hasta te quiso olvidar. Ahora estamos enfocados un poquito más en la madurez vocal. Estamos enfocados en el pop, rock, pop, balada. Esto es un tema que escribió Jan Milman Rufo, que fue coautor del éxito de Dios de Quiso Olvidar y de Cervando. M.D.O. es un grupo que tiene una trayectoria excelente, con su música ha llegado a muchos países. M.D.O. es un grupo que tiene una trayectoria excelente, con su música ha llegado a muchos países. M.D.O. es un grupo que tiene una trayectoria excelente, con su música ha llegado a muchos países. M.D.O. es un grupo que tiene una trayectoria excelente, con su música ha llegado a muchos países. M.D.O. es un grupo que tiene una trayectoria excelente, con su música ha llegado a muchos países. M.D.O. es un grupo que tiene una trayectoria excelente, con su música ha llegado a muchos países. Otra vez sufriendo.